¡Saludos y bien bono! A través de las 4 series que en la saga Prime, ocurrieron muchos cambios. O sea, el más notorio fue el cambio de diseño en Omniverse, pero esos cambios no solamente se limitaron al diseño, sino que hubieron algunos relacionados a los personajes, algunos relacionados al argumento, entre varios más. El día de hoy les quiero hablar sobre los aliens que fueron cambiando a través del tiempo. Me refiero a que tenían ciertos poderes y cualidades al inicio, las cuales eventualmente fueron perdiendo. No sé si se entendió, pero vean el video y ahí quizás lo entiendan. Espero. ¡Humongosaurio! El primer caso, y quizás el más conocido, es Humongosaurio, el cual perdió la habilidad de crecer. Y de hecho esta habilidad, ven, nunca la utilizó demasiado, pero me parece que la última vez que la utilizó fue en supremacía. Entonces igual estuvo poco tiempo sin esta habilidad y fue más que nada en Omniverse. Y bueno, donde más explotó esta habilidad fue en el juego de Alien Force, en donde se hacía gigante para destruir algunas torres de los DN Aliens. Y la verdad, se supone que mientras más grande se hacía, más fuerte también lo hacía. Entonces pienso que ese fue un poco el motivo por el cual dejó de usarlo. Era un poder que era un poco roto, porque como un gusaurio de porcilla es bastante fuerte, y es bastante ambiguo eso de mientras más grande, más fuerte, más resistente es. Además también creo que existiendo Wayvig, esta habilidad es totalmente innecesaria, ya que si quieren agregar un Alien gigantes a la serie, mejor meten a Wayvig, el cual es mucho más querido, le da variedad a la serie, haciendo que Ben utilice a cada rato a Mongosaurio. Además que en ese aspecto de ser gigante, Wayvig resulta bastante versátil, porque además puede lanzar rayos, y creo que tiene mucha más movilidad. Entonces creo que eventualmente lo ha perdido precisamente por eso, porque se hacía redundante y poco práctico usarlo en un roster bastante más grande. Claro, en las dos primeras temporadas de Alien 4 resultaba mucho más práctico que en temporadas posteriores. Además también resulta bastante extraño que Ben pierda pelea siendo un mongosaurio, cuando él perfectamente se podría hacer más grande y más fuerte, entonces realmente eso también genera pequeños agujeros argumentales, en donde Ben perdía las peleas solo porque sí. Sería como en Supremacía cuando Ben perdía las peleas sin ser supremo, solo las perdía por baboso, o para darle más emoción al capítulo, no sé, pero resulta bastante forzado que pierda teniendo un recurso para ser más poderoso. Y ya que lo mencioné... En el capítulo en donde Ben pelea contra el guión de Supremacía, tiene supervelocidad. Es tan rápido que puede mandar a un Kaiju hecho de basura al sol, o sea, esa velocidad no es una supervelocidad normal, o sea, es una cuestión totalmente demencial. Y de hecho resulta extraño que no haya generado ningún daño a la Tierra haciendo eso, por lo menos la ciudad que estaba ahí mismo, pero por eso, después WayVic no tuvo esta supervelocidad. ¿Por qué no? Bueno, esta pelea fue en Supremacía, así que quizás solamente lo usaron como algún arma argumental para sencillamente sacarse encima a ese monstruo de basura, pero yo creo que más que nada es porque hace que WayVic esté super roto, o sea, este tipo de velocidad, gente, yo creo que ni aquí ese le rojo puede llegar, entonces hacer que WayVic sea así de rápido es bastante roto. Además que, claro, la gracia de WayVic es que siempre, o casi siempre, pelea contra bicho igual de grande. Entonces, si WayVic tiene este nivel de supervelocidad, esas peleas perderían todo el chiste porque serían peleas que WayVic podría ganar fácilmente con su supervelocidad. Es un poco lo que le pasa a Flash, o sea, Flash es tan rápido que podría acabar con casi todos sus villanos en menos de un segundo, pero claro, el poder del drama y el poder del guión tiene que hacer que las cosas pasen. Pero como les decía, el foco de esto es que lo perdió eventualmente. ¡Mono Araña! Mono Araña no perdió ningún poder, creo. Lo que perdió fue su personalidad, porque en su primera aparición, el cual fue en el capítulo de Verdona, Mono Araña era bastante más, no quiero decir más chango, pero era bastante más inquieto, era bastante más infantil. ¡Mono Araña lo tiene cubierto! E incluso bastante más salvaje. Y esa personalidad con el tiempo la fue perdiendo casi totalmente. No fue el único capítulo en donde se vio algo por el estilo, porque en el capítulo de Mad Beedrill también se muestra un poco de esta personalidad, pero no era tan exagerada. Así que igual duró bastante. Bueno, bastante entre comillas, porque claro, la última vez fue en ese capítulo, que es casi el final de Supremacía, pero me parece que estos son los dos únicos capítulos en donde demuestra ser como bastante más infantil y salvaje. Pero en el capítulo de Mad Beedrill, igual es algo que diría Ben, entonces igual queda un poco más ambiguo. Y precisamente por eso digo que perdió esa personalidad, porque era bastante exagerada en un inicio. Bueno, y si tuviese que teorizar sobre el por qué la perdió, es por lo que les acabo de decir, o sea, era demasiado exagerada. No es que no resultase graciosa, pero creo yo que momentos serios, que recuerden que Alien Force dentro de todo igual era bastante seria, hacía que desencajase un poco con el momento o con las cosas que quería mostrar en la serie, entonces creo que va un poco más por ahí. Además que al ser tan exagerado, igual a la larga sería un personaje bastante desagradable. Entonces, mejor mantener el humor como algo un poco más sutil y que no sea tan reiterativo, porque realmente un mono araña así en cada pelea igual sería muy molesto. O quizás sencillamente se les olvidó o no sabían cómo plasmar esta personalidad en futuros capítulos, lo cual también es posible. Soy piedra! Piedra se podía hacer intangible, pero el tema de que sea intangible igual es una idiotez. O sea, sé que se podría hacer intangible con golpes físicos, pero que la gracia de piedra es que pueda absorber los rayos, entonces que sea intangible para esquivar rayos igual no tiene como mucho sentido. Pero, ok, lo perdió por alguna razón. Si tuviese que teorizar el por qué perdió esta habilidad, yo diría que primero es porque es muy random, o sea, piedra, hacerse intangible, es como ¿y por qué? Claro, él puede utilizar energía, pero hacerse intangible, volar. Como que agarraron a piedra, le metían cualquier habilidad que se le ocurría y lo tiraron ahí, pero resulta muy random, como les dije. Además, tener dos aliens recalibrados con intangibilidad igual se me hace demasiado. Además, también creo que es para no sobrecargar el Odmitrix, porque el tema de ser intangible es algo más de frío, entonces es mejor dejar a cada alien con alguna habilidad única. Al menos los primeros 10, porque ya después cuando van metiendo nuevas cosas, ya las cosas cambian, pero al menos en un principio tener dos aliens con la misma habilidad resulta un poco redundante e innecesario. También quiero destacar que en La Venganza de Vilgax, Kevin dice que piedra es un parlanchín, pero realmente eso nunca lo vi, o sea, cuando se transformaba hacía una pose como Johnny Bravo, pero de ahí a hacer un parlanchín, tampoco vi eso. Y no sé si cuenta para este video o qué fue lo que realmente dijo Kevin o a lo que se refería, pero bueno, ahí lo destaco. Continuemos y dejé a dos de la serie original, bueno, ya mencioné a WayVic, pero los últimos dos provienen de la serie original y son casos muy curiosos. ¿En serio? ¿El señor Ensalada al rescate? Wild Band se puede camuflar con los árboles y hacerse invisible. Bueno, invisible entre comillas porque se mimetizaba con el entorno, una cosa bastante rara. Lo hizo en el capítulo de La Visitante para meterse dentro de un árbol, algo así. Y bueno, esto solamente lo usó en este capítulo y nunca más lo volvió a usar. En parte por lo que les decía antes, porque cuando se van introduciendo bastantes aliens, Ben tiene bastante más habilidades que usar y mucho más recursos, entonces hay ciertas habilidades que pasan de saber si vi en algunos aliens que tienen que quitar para darle más protagonismo a otros. Y con Wild Band también diría que se les olvidó. Recuerden que el tema de la hija de Ben también se les olvidó, entonces que se les olvidan cosas no es nada descabellado. Porque realmente su habilidad está bastante interesante, pero creo que en situaciones de infiltración Ben utilizaría más a frío. Diría Chameleon, pero Chameleon no lo utilizó casi nunca, así que... Así que apostaría más que se los olvidó más que nada. Pero como les decía, interesante y se prestaba para mucho. Por lo que vimos en la serie, Frank Strike no perdió ninguna habilidad. Pero si lo hizo, en muchas ocasiones Cartoon Network hizo maratones en donde mostraba capítulos de Ben 10 con algunos datos curiosos. Esos datos curiosos se llaman pop-ups. No todos los capítulos de Ben 10 tienen, ojalá fuese así, pero sí hay bastante, hay como 15 capítulos que los tiene, incluso los dos primeros de Alien Force también los tienen. Pero en el capítulo de Ken 10, se nos dice que el Odmitrix de Ken, Ben lo creó utilizando a sus aliens inteligentes como Materia Gris, Ultra T y Frank Strike. Pero sí utilizó su inteligencia para crear el Odmitrix de Ken. Así que en un inicio Frank Strike tenía, no sé si pensado o solamente lo pusieron por poner, pero en la serie original Frank Strike contaba como alien inteligente. Y como esto se supone que es canon con el Bio-Odmitrix, también Frank Strike está implicado en la creación del Bio-Odmitrix, porque en la creación del Bio-Odmitrix sí que no hay nombres. Pero claro, ya después cuando reapareció en Supremacía, perdón, cuando reapareció en Omniverse, no demostró eso y más que nada solamente tiraba rayos y golpeaba, pero hubiese sido interesante que se mantuviese su inteligencia, porque ver a un zombito putrefacto, súper poderoso, siendo inteligente, es un humor un poco básico, pero hubiese sido gracioso verlo ahí haciendo fórmulas y hablando de ciencia, hubiese sido interesante. Y a diferencia del resto de aliens en este video, yo sí sé la razón por la cual Frank Strike no fue mostrado como un alien inteligente. Y esto lo sé indirectamente por el tema de la hija de Ben. Y es que Derrick J. Wyatt pidió los pop-ups para ser bastante minucioso con este tipo de detalles, pero nunca se les entregó, entonces siguieron adelante sin tenerlos en cuenta. Entonces Derrick y los guionistas de Omniverse nunca vieron datos como este. Y por eso pasaron por alto bastantes detalles que mostraron solamente en estos pop-ups, como que no deberían haber que ni se le eran en la Tierra, que Ben tiene una hija y que Frank Strike es un alien inteligente. Además, por lo visto en las series, uno no podría deducir que es un alien inteligente, ya que carece de total personalidad, así que también era difícil de saber solamente viendo eso. Además también porque sería muy parecido a Cerebron, pero la verdad me hizo gustar verlo así. No sé qué piensan ustedes. Y bien, eso fue todo. ¿Conocen algún otro alien que haya cambiado a través de las series? Si es así, comentenlo y díganme más o menos en qué cambió para saberlo. Quizás podrás sacar hasta alguna segunda parte con esto, porque realmente no encontré más, o al menos cosas más significativas. Pero bien, eso era todo. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse y nos vemos pronto.